Hola, preciosos amiguitos, estamos aquí para compartir nuestro pan cotidiano de hoy que se titula la elección más horrenda. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 27 y vamos a leer los versículos 25 y 26. ¿Listos con su biblia? Vamos a leer. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aunque el rostro de Jesús estaba manchado con la sangre que chorreaba de su frente, nunca lució más hermoso que en ese momento cuando se paró al lado de Barrabás. Algunos en la multitud lloraron cuando notaron cuán paciente y bondadoso se veía Jesús. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraba hacer. Pilato también sintió simpatía por Jesús. Esperaba que la vista del contraste entre los dos hombres pudiera causar un cambio en la mentalidad de los judíos. Pero los sacerdotes y los gobernantes incitaron a la muchedumbre a gritar, ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Esto sorprendió a Pilato. El pensamiento de que quizá Jesús fuera algún ser divino había cruzado por su mente y ahora regresaba más enfáticamente. Regresando al salón del juicio, habló con Jesús en privado. Cuando regresó a enfrentar a la gente, Pilato intentó de nuevo liberar a Jesús. Pero la muchedumbre enloqueció de agitación. Cualquiera que se haga a sí mismo rey contra el César es, vociferaban ellos. Esto tocó a Pilato en su punto más débil. Él mismo ya estaba bajo la sospecha por gobierno romano de ser un pobre gobernador. Y el informe malo que iba a llevar si liberaba a Jesús haría que perdiera su trabajo. Pilato se sentó en el asiento del juicio y señaló a Jesús, ¡He aquí vuestro rey! ¡No tenemos más rey que César! clamaron ellos. Para lograr matar a Cristo, los gobernantes judíos pretendían tener consideración por César, el emperador romano. Cuando Pilato lavó sus manos ante ellos, dando a entender su inocencia por la sangre de Jesús, desafiadamente Caifás gritó, ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Con un rugido de otras voces, repitieron sus horrendas palabras. Había hecho su elección. Este hombre no, sino Barrabás, dijeron. Barrabás, un mentiroso, rebelde y asesino, representaba a Satanás. Ahora Satanás era el líder del pueblo en lugar de Dios. Iban a hacer sus obras y tendrían que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Esta sí que fue la elección más horrenda, queridos amiguitos. Vamos a hablar con Dios, junten sus manitas y cierren sus ojitos. Señor y Dios, Padre Celestial, muchas gracias porque nos muestras cada día tu amor. Ayúdanos a hacer buenas elecciones, Señor, desde hoy en adelante. Perdónanos si hemos hecho malas elecciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos amiguitos. Los espero mañana con un nuevo devocional. Que el Señor los acompañe. Hasta pronto y muchas bendiciones. Amén. 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 Amén.